En el Parque Escuela Normal de Angol se realizó el desfile cívico-militar en honor a los 462 años de la comuna de Angol. En esta importante actividad participaron la totalidad de los establecimientos educacionales de la comuna y un escuadrón del regimiento Úseres. El desfile, aniversario de la capital de Mayeco, contó con la presencia de la gobernadora de Mayeco, Andrea Parra. Estamos de fiesta, estamos celebrando 462 años de aniversario, un muy bonito desfile. Yo quiero destacar la participación del Club de Guasos de Itraqui, que entiendo que es la primera vez que participa haciendo una presentación impecable. Y por supuesto me llamó mucho la atención que este año desfilaron de nuevo nuestro equipo de aseo de la ciudad, pero este año con una nota distinta, bastante más producido si se fijaron en el desfile, muy aplaudido por supuesto por toda la ciudadanía, porque ellos representan el trabajo digno, el compromiso con su ciudad. Así que es muy lindo desfile, estamos muy contentos, esperamos participar de todas las actividades de aniversario de Angol. El alcalde Obdulio Valdebenito agradeció a los angolinos que participaron del desfile e invitó a las actividades que se desarrollarán en Angol en el mes aniversario. Quiero agradecer muy sinceramente la presencia y participación de todas las organizaciones que hoy día desfilaron en un marco de público, como estamos acostumbrados a hacerlo aquí en Angol, puesto que hoy día estamos celebrando ya los 462 años de existencia de nuestra comuna. Yo creo que hoy día estamos conjugando lo que ha sido la historia de Angol en estos 462 años, con las siete fundaciones, estamos también conjugando con la modernidad, con lo que hoy día está sucediendo aquí en Angol, que creemos que es bastante, porque el progreso se respira por todos lados y en todas las áreas, y eso realmente da cuenta de que los angolinos queremos seguir por la senda del progreso, la senda del crecimiento. Yo creo que es un mensaje que tenemos que entregarnos para darnos ánimo, valor y fuerza, de tal manera que todos los chilenos, porque aquí en Angol no hay exclusión para nadie, todo lo contrario, sumamos y sumamos, porque al final del día esa suma nos va a encontrar con una comunidad pujante, con una comunidad que realmente sienta que ellos son partícipes de este progreso. Todas las actividades de aniversario la comunidad las puede revisar íntegramente durante los próximos días